Hay muchas páginas de monedas y códigos, pero hay solamente una combinación que te da toda la pata Comprá tus monedas en IGPOUT con el código descuento SEBASFIFA Toda la información más el tutorial de compra lo tenés en la descripción del video ¡Suerte! ¿Qué tal amigos? Gracias por este nuevo play En esta oportunidad vamos a hablar un poquito, ayudar a clarificar en español Un poco de toda esta información sobre el glitch de la forma física Que dio a conocer el youtuber inglés Nepenthes en su video En la descripción van a encontrar el video del link de él Un problema que se presenta de la mano de las llegadas de las nuevas cartas ¿Qué son las nuevas cartas? IF, SIF, TIFF, MAN OF THE MATCH, TOTI, TOTS Todas las cartas especiales menos las leyendas Porque las leyendas salen junto con el lanzamiento del juego Me pareció correcto poder ayudar y compartirlo en español Porque dentro del canal hay muchos usuarios que no saben cómo es esta información Y me pareció bueno bajarlo del inglés al español Para ayudar a que más gente lo sepa y el reclamo tenga más presión Y EA lo solucione ¿Qué está sucediendo con los estados físicos dentro de Ultimate Team? Como ven en la formación que tengo en pantalla Los delanteros son cartas nuevas Lewandowski UP y Cruz IF Ambas cartas se sumaron luego del lanzamiento del juego A diferencia del enganche Este turco que tiene un nombre difícil de nombrar Pero su carta está desde el inicio de FIFA Fíjense que luego de varios partidos Su físico se vio afectado Lewandowski tiene hoy 79 Cruz 80 Y el enganche también tiene 80 Vamos a centrarnos en estos 3 jugadores Para comprobar este error dentro del juego Cuando comenzamos un partido online Debe ser sí o sí online Podemos ver cómo los jugadores que se fueron sumando al juego Luego de su lanzamiento Como lo son estas dos cartas de mis delanteros Cuentan con 99 de energía ¿Qué quiere decir esto? Que por más de que dentro de la formación Nos figure que tiene una energía de 10 5 90 91 70 60 No importa Porque cuando empieces a jugar online La energía siempre va a ser 99 Se va a ir gastando a lo largo del partido Pero al otro partido online La energía volverá a comenzar el partido en 99 Pero amigos esto no es todo Porque me tomé el trabajo Por consejo de Nico de todo Ultimate Team De probarlo en FIFA 15 Ya sabíamos Sospechábamos de que esto se iba a dar también Pero acá ya está confirmadísimo El error también existe en FIFA 15 Me armé un equipo alrededor de Cuaresma Fíjense Cuaresma como cuenta con su energía desgastada Y luego de comenzar el partido Pongo pausa y me encuentro con que Cuaresma Tiene 99 de energía también Me jugaría todo lo que tengo Y podría confirmar de que este error existe Desde que existe Ultimate Team Esto es un error Que nos ha hecho gastar A toda la comunidad que juega FIFA En todas las consolas Millones y millones de monedas En mejoras físicas Cuando no era necesario Los equipos que podíamos haber armado con esas monedas Los jugadores que podíamos haber testeado Es un verdadero papelón Que sigue sin resolverse al día de hoy Y que, imagino, deben solucionar Antes de la salida de FIFA 17 Amigos, antes de terminar Quiero agradecerle a Tincho Un suscriptor que me ayudó a probar esto en FIFA 15 Porque no encontraba rival También ya saben que en la descripción Van a encontrar absolutamente todos los links Para poder leer esto y ver imágenes De ejemplos dentro de la página De todo Ultimate Team Amigos, esto ha sido todo Lamentablemente con una noticia Que nos deja un sabor amargo Una tristeza y un sabor De verdad bastante horrible Por saber que convivimos Con errores Que matan el ABC De Ultimate Team Esperemos que se solucione Cuantos más personas lo sepan Mayor será la presión sobre A Y deberá solucionarlo de manera urgente Y por qué no Recompensarnos Amigos, esto ha sido todo Nos vemos en el próximo video Muchas gracias por haberse pasado Y nos vemos la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!